Vamos a gozar y guatana, a gozar mulato sabrosón Oigan señores, escúcheme un ratito, que yo les traigo noticias Gloria Mendoza me llamo, allá en mi Cali he nacido, y soy la reina del guaguanco Unos dicen que tengo sabor, otros dicen que traigo candela Y si me ven caminando, o si me escuchan cantando, pues dirán que tengo razón Este mundón que ha llegado, es la reina del guaguanco Rumbero bueno, rumbero malo, ven y goza mi guaguanco, guaguanco Este mundón que ha llegado, es la reina del guaguanco Cuando yo voy caminando, todo el mundo presta atención Este mundón que ha llegado, es la reina del guaguanco Y si me escuchan cantando, ya verán que tengo razón Este mundón que ha llegado, es la reina del guaguanco Oigan mulato vacila, conmigo este guaguanco sabroso Este mundón que ha llegado, es la reina del guaguanco Oigan mulato vacila, pero como lo van a hacer esta negra Esta negra es candela, viste Este es mi sangre Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.